No ceden los robos a negocio, fíjese que anoche al menos tres sujetos armados asaltaron la sucursal de Electra ubicada en la 11 Sur de la colonia Mayorazgo. Esta no es la primera vez y es muy recurrentemente visitada por los delincuentes, que en este caso estaban vaciando las vitrinas de los teléfonos celulares y al escuchar que se aproximaba la policía, huyeron solo con una parte del botín de la mercancía, pero policías estatales y municipales implementaron un operativo para perseguir a los ladrones. Lo que se sabe hasta el momento es que lograron capturar a dos de estos presuntos delincuentes inmiscuidos y ya estará dando la policía el parte correspondiente de cómo terminó toda esta historia.